Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un maquillaje muy neutro, es por si te guste y sigas conmigo. Como primer paso voy a estar utilizando este corrector LA Girl y lo voy a estar poniendo lo que es en todo mi párpado para que la sombra se note más. La pared que voy a estar utilizando es esta de Urban Decay y como primer tono voy a estar poniendo este océ oscuro, lo voy a estar aplicando con esta flechita, como vieron ya puse unas cílvitas en mis ojos para que se note más el traje. Estoy tratando de difuminarlo con esta brocha pero como que esta brocha no es para difuminar, está un poco gordita. Voy a estar cambiando a otra brocha un poquito más pequeñita para poder difuminar esto porque si no se va a hacer un cochinero, un total desastre. Voy a estar agarrando este de la marca de Kiss. Estoy asentando más el color la que es pegadito a la cinta para que quede más marcada. Después voy a estar utilizando este café un poquito más clarito y lo voy a estar poniendo lo que es arriba. Para difuminar el color oscuro que puse, me gusta prender el gusto de la ceja para difuminar este tono oscuro que aplique. Ahora voy a estar poniendo este que es el más clarito que es un poco sancionado y lo voy a estar poniendo lo que es en el tarpado. Y lo voy a estar poniendo este teléfono aquí con la ayuda de este pincelito en forma de lápiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nuevamente voy a estar agarrando la paleta y voy a estar agarrando el mini tono oscuro café que aplique al principio. Y lo voy a estar poniendo lo que es en las orillas de mi ojo y lo voy a estar difuminando con el tono claro y lo voy a estar metiendo un poco hacia adentro. ¡Suscríbete al canal! 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 de ducolos y ahora voy a estar utilizando este rubor de la marca de milanes que se llama luminoso y lo voy a estar poniendo en mis mejillas para darle un poquito de sonrojado a mi rostro ahora voy a estar utilizando este spray fijador de la marca más y lo voy a estar reciendo por todo mi rostro como vieron ya sobre pestañas delineador y ahora voy a estar poniendo este iluminador de la marca de ofra y voy a estar agarrando este pincelito y voy a estar agarrando el del medio y lo voy a estar poniendo lo que es en el huesito de mi ceja voy a estar utilizando este iluminador de earth y lo voy a estar poniendo con esta brocha de la marca de un color lo que son en mis mejillas y en las partes altas y de labial voy a estar utilizando este de la marca de maybelline y 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 Bueno pues así es como quedó este maquillaje Espero que te haya gustado Si te gustó regalame un dedito arriba Y no te olvides de suscribirte a mi canal Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima y bye bye Chau